Este supermercado tiene de todo. Me llamo Sandra, soy de Uruguay y llevo nueve años viviendo aquí. Ya van a ser casi diez que me he venido a vivir a La Graciosa directamente. Ha sido un cambio grande porque antes he trabajado de todo, he cuidado a niños, he cuidado a ancianos. El cambio es bastante grande, ¿sabes? Te relacionas con más gente, conoces otra cultura. Y aquí se conocen todos, ¿no? Aquí sí, aquí es como si vivieras en una gran familia. Voy a correr aquí a Soles, pues se van recto hacia abajo, dos calles más adelante. El cliente es no solamente un vecino, sino también es un amigo, ¿sabes? Esto es así, todo es pequeñito. Ay, chico, muchas gracias. Mira, te voy a notar uno de los cambios que he sentido aquí, sobre todo en La Graciosa desde que llevo viviendo aquí. Por ejemplo, en Uruguay si salía yo, es totalmente muchos coches, mucho ruido por la noche, que sí, ambulancias, coches, todo eso, no ver aquí. Aparte de respirar aire limpio y puro, notas la diferencia. Tú a la noche aquí te acuestas a dormir y no escuchas ni siquiera el ladrido de un perro. Ahora les voy a invitar que vayas a dormir y no escuchas ni siquiera el ladrido de un perro.